A Ricardo David Paez, recupera el Chelito Delgado. La vuelve a ganar Venezuela con Alejandro Sichero. La toca ahora para Ricardo David, entregó para Rúbder. ¡Se va Rúbder! ¡Se va Rúbder! ¡Defina Rúbder! ¡Se metió! ¡Volaba dentro! ¡Golazo! ¡Gol de Venezuela! ¡Golazo! ¡Maltipolar patrocinante principal de la Virotinto! ¡Empata! ¡Empata la Virotinto en la Argentina! Argentina 1, Venezuela 1, el quinto para Ruben Dixon Morán. Bueno, cuando los voladores están en racha, aparecen y le salen todas las cosas bien. Qué bien, cómo se voltea, se quita la marca de Gonzalo Rodríguez, espera que a Ondancier le salga. Se la coloca por entre las piernas y establece el 1-1. Llegaba Milito acompañada a Ruben Morán.